Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Yo soy Isabel Ortega Morales y esto es seprovisa.com. Muchas gracias por darnos esta gran oportunidad de estar con ustedes esta mañana de miércoles, miércoles 3 de junio, sexto mes del año 2020. Mitad de año, un año distinto para absolutamente todas y todos nosotros, para todo el mundo, un año distinto. Tenemos que salir fortalecidos, quienes salgan, quienes salgamos, tenemos que salir fortalecidos. Los datos esta mañana, bueno, pues a partir de ayer, no son de lo más alentador, pero tiene que servirnos de incentivo conocer todos esos datos para tomar decisiones. Incentivar para salir adelante. Incentivar. Tenemos que ver, por supuesto, si usted tiene una crisis y si de pronto todo este confinamiento y la incertidumbre, no solamente de su estado de salud, de su familia, no solamente la parte financiera, si usted tiene que estallar, estalle, estalle y genere, sáquelo, sáquelo, genere esa catarsis que podemos llevar dentro. Pero después, en ese momento, desde esos segundos, saque todo eso, pero manténgase consciente y dígase, en este momento estoy enojado, en este momento enojado, enojada, en este momento me siento triste, confundido, confundida, no sé qué va a pasar. Dígaselo. Para que después de ese momento de conciencia usted pueda hacer una inhalación profunda. Bueno, una serie de tres, inhalar profundo. nos ayuda a medir además los pulmones, detener nuestra respiración, exhalar y entonces quitarnos, quitarnos ese egregor que vamos sacando y no contagiar. Y digan a los de su familia, saben que en este momento me está dando una crisis, por favor, permítanme manifestarla. Estamos, somos seres humanos, siempre hemos señalado que la meditación no es para congelar absolutamente, en absoluto las emociones ni los sentimientos, porque además si lo ponemos arriba, abajo, están vivos. Se trata de estar conscientes de que estamos vivos y de que tenemos esos sentimientos. Y entonces llevar a la oportunidad de trabajarlos. Y cuando no podamos trabajarlos, porque sintamos que están fuera de nuestro alcance, entonces démonos la oportunidad de pedir ayuda. Bueno, vamos a ver, creo que me siguen aquí apareciendo, no me están apareciendo. Muy bien. Yeri Ortega, hola, buenos días. Excelente miércoles igualmente para ti. José Antonio Rivera, Toño Rivera, Toño Martínez, José Antonio Martínez Olvera, Toño, Toño. Buenos días hasta la Ciudad de México. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros ya esta mañana. Esta mañana con lluviecita, ahora sí está entrando la lluviecita. Al sureste, se llama Cristóbal, el que está ahorita, pues le está dando duro, pero qué bueno, ya necesitamos que la tierra empiece a tener esa humedad para volver a reactivar las energías. Así que recuerde, recuerde, haga sus inhalaciones en cinco, empiece con cinco segundos. Mira, inhale profundo, detenga cinco segundos. Exhalemos en cinco segundos. Haga una inhalación profunda y exhale. Lulú Ortega, buenos días. Mantengámonos fuertes. Es natural que tengamos crisis, es natural. Pero estemos conscientes de qué genera esa crisis, si son factores internos, es decir, nuestros o son factores externos. Es decir, qué está pasando en el contexto en el que estamos. Y recuerde que no estamos solos. No es una situación que le pase a un municipio en particular o una idea de un gobierno de ultraderecha, de derecha, de ultraizquierda, de izquierda, del centro, arriba, abajo. Nos está pasando a todos. Por lo tanto, preguntémonos si no viene de lo alto. Y démonos la oportunidad de cambiar. Ayer leí el libro de sabiduría y en uno de sus capítulos, el quince me parece, decía que que se habían mandado una plaga de avispas y que porque había sido una una plaga y no una guerra. Dice porque tenía que darse la oportunidad de cambiar. Y bueno, mire, quienes están cambiando, vámonos a la información. Le recuerdo que todo esto, la información que manejamos es lo que está en el ánimo, lo que resalta más del ánimo en redes sociales, en la radio, la televisión. Claro, siempre con conductoras y conductores serios. ¿Qué es lo que está? Pero también podemos comentar algún rumor que se esté esparciendo que forma parte de lo que tenemos que mantener alertas. Y uno de los temas que nos interesa absolutamente toda la república está relacionada con la reunión que ayer tuvieron virtual la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la y los gobernadores de la república mexicana. Esta nota la tomo del periódico crónica y bueno, pues está relacionada con, dice, Segov y gobernadores acuerdan operación de semáforo COVID-19 y es que están presionando comerciantes a diversas ciudades de la república mexicana exigiéndoles a los ayuntamientos que abran. La secretaría de gobernación, la secretaria, Olga Sánchez Cordero, y la conferencia nacional de gobernadores, la Conago, acordaron trabajar en coordinación, aquí dice en coordinador, para establecer un semáforo COVID-19 conforme la secretaría de salud envíe los indicadores que permitan la mitigación del virus SARS-CoV-2. Marielena Mendoza, buenos días, Mari. La secretaria de gobernación y la conferencia nacional de gobernadores, Segov y Conago, acordaron trabajar en coordinación para establecer un semáforo COVID-19. Luego de tres horas de reunión entre la Conago, que encabeza, o sea, tres horas, no han de haber sido nada fácil, que encabeza Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, y el gobierno federal, admitieron que la federación y los estados tienen la obligación legal y moral de trabajar juntos, coordinados en el tema de la salud, por lo que demostraron disposición y voluntad para sumar esfuerzos en la búsqueda y aplicación de mecanismos que permitan preservar y garantizar el bienestar de los mexicanos, de las y los mexicanos. Se estableció que la Secretaría de Salud a cargo de Jorge Alcocer hará llegar por escrito a las entidades federativas los indicadores que son utilizados para la construcción del semáforo COVID-19. Semanalmente, la Secretaría de Salud, esta es una cita textual, la Secretaría de Salud enviará a los estados los valores observados en estos indicadores por cada entidad federativa, quienes formularán los comentarios y observaciones correspondientes. Esta es, aquí termina la cita, de acuerdo a las conclusiones. Se indicó que debe haber un consenso entre federación y los gobiernos estatales para hacer público el semáforo COVID-19. Sí tiene que ser público, que todos podamos, todas y todos podamos tener acceso a ellos para saber cómo está la república, el mundo, la república, la entidad donde estemos y la ciudad, la localidad donde nos encontremos. En el encuentro virtual con 28 mandatarios locales y funcionarios, 28 mandatarios estatales y funcionarios, también se indicó que será la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no anda aquí, anda por allá, el que emita una disposición de carácter general con los criterios que deben aplicar los estados para la mitigación de la pandemia. La reunión se da luego de las diferencias manifestadas por el entorno nacional sobre el comportamiento de la pandemia por el coronavirus que tiene al país teñido de rojo por la alerta en los contagios. La noche de este martes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que México se encuentra en el pico, máximo, por lo que pidió a la ciudadanía mantener la sana distancia. Yo creo que tenemos que mantener nuestro criterio, alimentar ese criterio y alimentar las decisiones del libre albedrío. Porque miren, a partir de lunes, que ya muchos salieron, no, no, pues era el 1, era el 1, yo ya estoy aquí obedeciendo al 1 de junio, salieron a ejercitarse sin cubrebocas, a caminar sin cubrebocas, sin guardar, si no llevan cubrebocas, pues menos guardan la sana distancia. Es decir, ¿qué tipo de mensajes tendrían que darse? Y entonces, miren, es fuerte, pero lo pensé mucho. Pero voy a tener que darle lectura a esto. Es fuerte, es fuerte. La verdad es que no sé que sea la UCI, pero dice, de médicos de la UCI del hospital militar, por favor, prestemos atención. Dice así, queremos hacer un llamamiento cordial al sentido común. El sentido común se alimenta de los otros sentidos, de los cinco, y entonces este es el sexto sentido. Bien, queremos hacer un llamamiento cordial al sentido común de las personas que han tomado el desconfinamiento como si se hubiese terminado la pandemia y como si hubiésemos vuelto a la normalidad anterior al comienzo de esta crisis. Infectarse con el coronavirus no es un resfriado común. Hay fiebres altas, dolores de garganta y opresión en el pecho a tal punto que se siente como si se le fuera la vida y ahí llega lo peor. Se necesita reanimación. Se habla de ventilación, pero no es una máscara de oxígeno puesta en boca y nariz mientras usted disfruta acostado pensando en su vida. No. La ventilación invasiva para el COVID-19 es la intubación que se hace bajo anestesia general y que consiste en quedarse mínimo de dos a tres semanas sin moverse. Muchas veces boca abajo que es de cúbito prono con un tubo en la boca hasta la tráquea que le permita respirar al ritmo de la máquina a la que está conectado. Nosotros no marcamos el ritmo, lo marca la máquina. Pero oiga lo demás. Usted no puede hablar, ni comer, ni hacer nada de manera natural porque la molestia y el dolor que siente necesitan de la administración de sedantes y analgésicos para asegurar la tolerancia al tubo. Durante el tiempo que el paciente necesite la máquina para respirar, estará en un coma inducido, esto es un coma artificial. En 20 días con este tratamiento, un paciente joven llega a tener una pérdida de masa muscular de un 40% y la posterior reeducación será de 6 a 12 meses, asociado a traumatismos severos de la boca y de las cuerdas vocales. Es por esa razón que las personas ancianas, dice aquí, o frágiles en su salud no aguantan. Por eso decían que el 80% aproximadamente que habían sido intubadas fallecían. Dice, esta pandemia termina cuando se encuentra la vacuna, no antes. De verdad que lo pensé mucho. Decirlo, no decirlo, es un compromiso. Pero para aquellos que todavía a estas alturas dudan de que esto sea real, ahí está la información, ahí está, ahí está. Y de lo que es, si no es una mascarilla y como dice ahí sentados pensando sobre la vida. Tremendo. Ahora déjeme ir a la información más reciente. Ahora me voy a las cifras. Quiero irme a las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell, que por cierto, tiene razón Martín, nuestro compañero Martín Martínez Solvera y nuestro compañero Néstor Ortega Almeida en el programa Desde el Café. Gracias en un momento más con su participación en el que ya se nota cansado, pero además ya el pelo está casi blanco. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció este martes que la epidemia de COVID-19 en México está en su máximo nivel de intensidad. Esto lo tomó del financiero. Cita textual. No se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID sigue y efectivamente alguien mencionó que está en el máximo nivel. Fui yo. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Hasta aquí la cita textual del doctor Hugo López-Gatell. Expresó en relación con un comentario que hizo en la reunión virtual llevada a cabo este martes con gobernadores y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Cita textual. Tenemos a la zona metropolitana del Valle de México, que es la que ocupa la mayoría de casos y las hospitalizaciones y las defunciones. La curva epidémica está en un nivel muy alto. Hasta aquí la cita. Puntualizó en la conferencia para dar a conocer la situación de la pandemia de coronavirus en México. Añadió que esta zona del país, es decir, la zona metropolitana, muestra, cita textual, una tendencia sostenida a disminuir, pero todavía a la velocidad de reducción no es totalmente clara. La velocidad de reducción no es totalmente clara. Y eso explica que la cantidad de casos que se observan en este momento supera a los que originalmente se proyectó en la fase de descenso. Hasta este martes, México ha registrado. Ahorita les doy las cifras. Bueno, vámonos, vamos a llegar a las cifras. Y bueno, bueno, en América, vámonos a este panorama así general para llegar a nuestro país. En América, los casos en las últimas 24 horas, los cortes les recuerdo que son a una noche anterior, al martes, este caso al martes 2 de junio, en América, 64,718, que es una distribución en casos en las últimas 24 horas, 24 horas de 57.2% en América. Nosotros estamos ahí. Nosotros país. Busca, busca. En Europa, 16,150, un 14.3%. En el Mediterráneo Oriental, 16,011, que equivale a un 14.1%. En Asia Sudoriental, 11,333, que equivale a un 10%. En África, 3,879, que equivale a un 3.4%, y en el Pacífico Occidental, 1,107, que equivale a un 1.0%. Esas son las cifras que han crecido en las últimas 24 horas. Mari Mendoza dice, cierto, dice, ayer salí y gente sin cubrebocas y sin la sana distancia. Entonces, ¿cómo se va a salir de esta pandemia? Evidentemente, vea usted, porque tiene razón, Mari, ¿cómo? Con con conciencia. Y la conciencia no se vende en las tiendas. No se vende en las tiendas. Ahora sí, ya ligo a los datos en el Corte en México, que nos dicen, la Secretaría de Salud informó que hasta este 2 de junio se tiene el registro de 97,326 casos confirmados acumulados por coronavirus y 10,637 defunciones que se investigan en diferentes entidades de la República. La Secretaría de Salud indicó que en esta fase 3, además de las medidas de higiene básica, se realizan las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Vea cómo ha crecido. Vea cómo ha crecido. En este comparativo, del día 2 al día 1, en confirmados estos datos, además recordemos, ayer les recomendábamos que fueran al Universal a ver una medición matemática en la que se hablaba de 13,000 casos en activo y se hablaba de más de 800,000 de acuerdo a esta medición matemática. Y esto sin tomar en cuenta que es medida sentinel, algo así, que hay que multiplicar los estos por 8. Bueno, si hablaban de una, de 97,326 casos confirmados, la diferencia de confirmados en 24 horas en nuestro país, la diferencia es de 3,891, 3,891 en 24 horas. De funciones, 10,637, la diferencia son 470. Solamente por citar estos datos. Confirmados activos, 16,940, una diferencia de 637. Sospechosos, sospechosos, 42,151, una diferencia de 3,654. Negativos también hay que decirlo, 151,267 que se realizaron, las pruebas, y una diferencia de 2,334 que se sumaron. Estos son los datos, fríos, duros. Estos son los datos. Queremos estar en ese registro y usted no puede decirle a alguien caray de cubrebocas, oye, no cargas tu cubrebocas. Porque la mirada, la voz, las palabras son, uf, Jesús Vargas, buenos días. Difíciles, muy difíciles. Por eso, en Reforma dice, en México, la epidemia de COVID-19 se encuentra en su máximo nivel de intensidad, advirtió ayer el subsecretario Hugo López-Gatell, y con ello, contradijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado que esta se ha domado. Textual, no se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID-19 sigue. La epidemia de COVID-19 está en su máximo nivel de intensidad. Buenos días, Isabelita. Buenos días, Jesús. Eso lo encuentra en Reforma, en la página 5. Y en Ovaciones, en la página 2, usted encuentra relacionado a este tema, la Secretaría de Salud registró ayer 470 defunciones, lo que elevó la cifra acumulada a 10,637. En el reporte diario de Palacio Nacional, el doctor José Luis Salomía Cegarra comentó que a la fecha se han estudiado 293,078 personas. En la jornada, relacionado a este tema, usted, en la página 2, usted encuentra lo siguiente. La cifra de muertes por COVID-19 no se observa en su totalidad en tiempo real en México ni en otros países. Ojo, la cifra de muertes por COVID-19 no se observa en su totalidad en tiempo real en México ni en otros países. La información debe completarse con dictámenes de las personas que hayan fallecido sin una prueba de laboratorio confirmatorio de la infección. Por eso, los 10,167 fallecimientos reportados hasta el pasado lunes no es el número definitivo y al término del primer ciclo epidémico podría llegar a 30,000. Esto lo afirmó el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 30,000. ¿Y no nos queremos? ¿Qué necesitamos que nos digan para querernos? Fíjese. Y bueno, pues como todo para los medios, todo es medible. No solamente estas cifras. También la popularidad. Roy nos dice, por ejemplo, que la popularidad, la aprobación, la aprobación del presidente de la república está en 48,6. Ha bajado. Ha bajado la popularidad del presidente. pero también la popularidad de López-Gatell, que es hasta ahorita el que tiene los niveles más altos de popularidad. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, bajó seis puntos en su popularidad de abril a mayo para ubicarse en 56% de opinión favorable y 11% de opinión desfavorable y 81% de nivel de conocimiento. A pesar de esta leve caída, el subsecretario se mantiene como el funcionario más popular del gobierno de López Obrador. Eso lo encuentra usted en el periódico El Financiero en la página 29. Ahí va a encontrar la lista de cómo está la popularidad de los integrantes del gobierno, de este gobierno federal, pero también de los que han bajado. Y uno puede ver a la medición. Opinión favorable, opinión desfavorable y nivel de conocimiento. Estas tres mediciones. Estas tres mediciones. Pero déjeme ir a una declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que viene y cita hoy el periódico El Universal en la página 4. ¿Qué dice él? En economía viene lo más difícil por COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que vienen los meses más difíciles de la crisis económica provocada por el coronavirus, pero tiene textual fe y esperanza, fin de la cita, en que pronto se reactivará la economía e incluso proyectó la pérdida de menos de un millón de empleos en el segundo trimestre del año. De menos de un millón. Ya tenemos varias cifras, señor presidente. Bueno, el lado positivo de esto es que ya reconoce así, ya reconoce que hay crisis. Después, que vienen los meses más difíciles. Por eso empecé, si tiene que estallar, estalle, 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 sí. Agarre una almohada, végele, pero péguenle, péguenle, hasta para pegar hay que tener orden. Eso no lo enseñan en Kung Fu. Si puede no pegar, no pegue. Pero si es inevitable, a la almohada. Dele, dele a la almohada. Pero saque lo que tiene. No se quede con esto, no genere violencia en el entorno con las personas, con quien esté usted ahí, no genere violencia ni con usted mismo. No se autoflagele, saque. Por supuesto, es un confinamiento inédito, pero cuando usted empieza en esa crisis solamente recuerde algo, no soy la única, no soy el único. El mundo está así y debemos encontrar una explicación del mundo. Por eso desestimó el presidente de la República que 12 millones hayan perdido empleo en abril. Él dice tener otras cifras. ¿Dónde lo ha dicho? Los pronósticos del presidente Andrés Manuel López Obrador son distintas a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A ver si no corren al titular o se va porque terminó su misión. Son distintos a estos datos. En su más reciente encuesta prevé una fuerte contracción de la economía y alerta sobre, ya se acuerda que se lo vamos a conocer aquí, sobre 12 billones de personas que perdieron su fuente de ingresos por la pandemia de COVID-19. Sí, María Lera Bendoza María dice, recordemos que él siempre tiene otros datos. Ay, yo, ¿en qué libro le era? ¿En el libro rojo ese que estuvo distribuyendo? Porque dentro de la medición que estaba realizando Roy Campos y otros analistas más dicen, a ver, es que hay cifras en la noche y cifras en la mañana, declaraciones en la noche, declaraciones en la mañana y nosotros en medio, así, de la noche en la mañana, en la noche en la mañana. ¿Cómo no nos va a dar crisis? Pero vea lo que dice el secretario de Hacienda y Crédito Público, esto usted lo encuentra también en el financiero en la página 4 y en el economista también en la página 4. Dice, para la economía mexicana, el escenario más probable para la economía mexicana es el de una recuperación rápida, Dios quiera, pero asimétrica, es decir, que la recuperación tras la emergencia sanitaria por COVID-19 no será a la misma velocidad que cayó la actividad económica, estimó Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público. Bueno, hay que quedarnos con esa parte, va a haber recuperación, va a haber recuperación y esto tiene que generar esperanza. Porque mire, en el economista nos dicen que de micronegocios 8.1 millones de los desocupados en abril, eso lo encuentra usted en el economista. Alba Tepetate, dice, ayer comentó el presidente que todas las personas que tengan una mascota, pero propuso que se pagará por año 500 pesos para ayudar a crecer la economía. Ah, sí, es que habló de apoyos y entonces decían de subsidios. Entonces, que se genere un, como es una legislatura, una propuesta, un salario base, así como en Estados Unidos, de desempleo y no precisamente que sea un subsidio, ¿no? Que sea, si no me generas empleos, y yo tengo compromisos, el compromiso de vivir y vivir con dignidad, sosténme. Pero yo creo que hay que mostrar que uno ha estado buscando empleo, bla, 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 todas esas características. Oigan, por cierto, dicen que en Guerrero algunos legisladores, aprovechando que estamos cuidándonos, aprobaron irse a reelección sin separarse de su encargo, que chingones, ¿verdad? Entonces, todos aquí, qué solidarios, qué solidarios, y ahí van a estar otros tres años, ¿tiene su credencial de elector? Revise estos datos también, esos, son otros datos que están aprovechando mientras estamos nosotros cuidándonos en esta pandemia. Fíjese que, me voy a las portadas, mejor me voy a las portadas. El periódico Reforma, en su nota principal, dice, exigen estados, esto es parte de lo que comentábamos, recursos y respeto, qué bonito, exigen recursos y respeto. ¡Casta! Que sacaron la casta. Yo les decía que el presidente de los Estados Unidos, que ahorita le ha regado mucho, dijo, vamos a engrandecer este país. Y aquí, tenemos otras datos. ¿Y los gobernadores? Pues exigen estados, recursos y respeto. Esta es la nota principal de reforma. El universal, pandemia, no está domada en México. El financiero, BR era recuperación en forma de palomita. Son otros datos. Además, hay que aprender. Oiga, ayer, nuestro compañero Martínez, su compañero Néstor, hablaba de Héctor Suárez que falleció. Descanse en paz, Héctor Suárez. Y platicaba con el padre Benito Cuenca y me dice otro más que se basa en honores. Hagamos oración. Y también, déjeme dar el pésame a nuestro compañero periodista de Acapulco, de Televisa, Acapulco, Nereo Galindo, por el fallecimiento de su hijita Gladys. Él dio a conocer las causas del fallecimiento. Aparece en su perfil, se llama. Son los nuevos términos. Y también da a conocer el viacrucis por estas circunstancias de las que estamos hablando. Excelsior, descansa en paz, Gladys. y también la hermana de Nereo, que en una semana se fueron ambas. Descansen en paz. Nereo, un abrazo solidario para ti. Excelsior, se necesitan 33.1 millones de empleos. El economista, de micronegocios, 8.1 millones de los desocupados en abril. En la jornada, va el SAT por 25.000 millones en impuestos de nueve consorcios. Sin comentarios sobre los diputados. Sí, Mari. Sin comentarios. De verdad. Qué vergüenza. Qué vergüenza. El reporte índigo, los otros enfermos. ¿Qué ha pasado con los otros enfermos? Ayer, ¿te acuerdan que comentábamos también sobre este tema? El Heraldo, anticipan repunte de COVID-19. Ya estamos por irnos. Hay una canción. Es un vals. Que tiene una historia maravillosa de ánimo, de aliento, de fe, de esperanza. De Macedonio Alcalá. Dicen que este gran maestro de música, oaxaqueño, estaba en su casa y, bueno, pues fueron sus alumnos a visitarlo a petición de la esposa para que le dieran aliento porque sentía que estaba por morir el maestro para que se fueran despidiendo de él. pero les pidió, dicen que les pidió mucha prudencia en ese manejo. Fueron a verlo y encontraron al maestro postrado en su lecho con buen ánimo y no tenían ya recursos para comer. Alba Tepetate, en ninguna parte está controlada la pandemia. Sigue creciendo y creciendo. Así es, querida Comar, un beso para ti y hasta Estados Unidos. Cuídense mucho también ustedes. Y entonces, les hablaba de fe y decía, maestro, ¿por qué no acepta usted nuestra ayuda? Hemos enviado ayuda y usted la ha rechazado. Y él hablaba de Dios. Y de la fe que tenía en él. Estaba tan cansado por la propia enfermedad y por la falta de alimento que mientras estaba platicando con sus alumnos se quedó dormido. Y entonces, los alumnos dejaron sobre el buró al lado de su cama un recurso económico y se fueron. Cuando el maestro abrió los ojos, vio ese recurso ahí, ah, porque dijo, Dios proveerá. Encontró ese dinero y entonces le dijo a su esposa, ¿ves? Dios nunca muere. Y generó esta hermosa letra. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después sabré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. sé que la vida empieza. En donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Se habla de letra, de música y bueno, la letra también hay una coparticipación también del maestro Vicente Garrido Calderón. Escuche esa canción, escúchela y aliéntela, aliente con esa canción también a su familia. Y antes de despedirme, porque ya en un momento más viene el programa desde el café con nuestro compañero Martín Martínez Olvera y nuestro compañero Néstor Ortega Almeida, participe. Esa es la riqueza del programa, el análisis, el comentario, y lo dicen de una manera tan agradable. Escuchar, escuchar sus sonrisas, sus voces, observar sus expresiones, bueno, me fascina. También a usted, los invito para que se quede con nosotros. Se quede en nuestras páginas www.seprovisa.com Se provisa con C de Centro de Producción Audiovisual, por eso es con V y con Y. en nuestra página en Facebook como agenciaseprovisa.com en nuestro canal de YouTube de él, me gusta, necesitamos mil me gusta. Recomiéndanos, somos serios, profesionales, con compromiso social y traemos experiencia. Usted nos conoce. Y en Twitter y en Instagram cierro con esta frase y nos vemos mañana, Dios mediante, solo Dios mediante. Es una frase de Juan Pablo II. La peor prisión es un corazón cerrado. Yo soy Isabel Ortega Morales y esto es www.seprovisa.com Hasta siempre.